Como hemos escuchado a la primera ministra británica, Teresa May, quiere alargar este periodo transitorio. Se trata de alargar un poquito más, más allá de diciembre de 2020, que es lo que habían pactado la Unión Europea y Reino Unido para seguir hablando de esta relación futura y poder seguir encontrar una solución sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Recordemos que hubo en esta región británica un conflicto durante 40 años. Pues los apoyos ahora mismo son cautos, porque la Unión Europea quiere esperar a seguir negociando, a ver qué progresos puede haber en las próximas semanas para poder llegar a un acuerdo. Y ahora mismo no se han querido manifestar sobre este proceso, sobre este periodo de transitorialidad y poderlo alargar. Por lo tanto, aún no es claro, pero sí está claro que hay que seguir negociando. De hecho, en las filas de Teresa May, en su partido, tampoco ha gustado la propuesta. Así que la idea es seguir negociando y ver si no es necesario alargar este periodo.